La derecha más reaccionaria en el pasado cuando sentía que era minoría en el país recurría a los fácticos para resolver los problemas. Hoy día cuando siente que hay una personalidad mundial, chilena, que fue presidenta de este país y que recoge permanentemente la adhesión, el respaldo de la inmensa mayoría de los chilenos, nuevamente quieren recurrir a mecanismos fácticos para resolver un problema político. Todo el mundo entiende que la investigación desarrollada por la comisión, que hoy día estamos conociendo sus conclusiones, es un show. Es el cumplimiento de una instrucción dada desde un órgano superior y que ha sido fiel a ese cumplimiento. Todo el mundo entiende eso. Y esta carta u otras acciones se inscriben claramente en esta operación política. Es una lástima que esta derecha que se dice democrática no entienda que los problemas políticos en democracia se resuelven consultando a los ciudadanos con la operación de mayorías y minorías. Quieren resolver un problema político por la vía administrativa.